Es realmente una falta de respeto profunda de tratar de convertir el entierro del poeta en un acto contra el poeta mismo. Entonces me pareció una falta de respeto absoluta y ya llegaron a lo más bajo. ¿Se dio temor que las turbas profanaran el féretro del poeta cardenal? Sí, teníamos miedo, teníamos miedo de que se hace. Por eso lo tuvimos que arropar y lo tuvimos que sacar. ¿Qué opinas?